hay otro vivero que esta ahi por lado, lo digo para un poquito de verdad, bueno al que sea yo pienso estaba cuando era antes de... realmente se acuerde de... de como llaman hay siempre ahi dos nombres ahi dos viveros entonces el que me va a llevar a usted ah si esta bien por mi no hay problemas, tengo tiempo ahi esta bien por mi no hay problemas, tengo tiempo aquí es la misma dueña de mi casa el esposo de ella el esposo ella lo escondó trabajaba mi hijo con ellos antes cuando empezaron ahí miren mis amigos, esta es una pecera donde tienen pescados y que tipo de pescado es usted tilapia oh tilapia miren ah y ya no le pregunté como venden por una, dos, tres, libras yo la peso y ahi porque le cuesta dos dólares una libra ya limpio dos quince ya limpio lo quiero yo dos quince entonces solo dos deme dos pescados dos pescados son dos libras va pesa mas de libra oh cada pescado pesa una libra le pesa un poquito mas de libra a cada pescado que sea grandecito ah vaya deme dos pues esta le llaman pescado de pecera verdad y el de vivero es diferente es el mismo ah es el mismo pescado hoy no le pregunté es de la la como le llaman ah no aqui los crían si este es del mismo vivero no son como de la laguna que le llaman lagunita y todas esas cosas uy que grandota no tiene una mas pequeñita bueno esta bien ahi estan todita a mi me gustan unos chiquitillos que hay como guapotillos le llaman de esas si no le tenemos y todas tan grandotas como esa si no yo que veo una veo una gran una chiquita por ahi allá en la esquina quizás se miran chiquitas en el agua verdad y ya cuando sale la saca usted oh si todas están y asi son de gordas si como se van asi como infladas como se la crie usted con comida para peces si la como con comida para peces que crie ella ajá ah estas dos si estas dos gracias entonces limpia le dije va si va granadillas miren que rica la granadilla aquí andamos en el mercado antes sacaba uno la cámara le jalaba la cámara a uno hoy ya no hoy ya no va usted digo yo que ya no va jajaja se alquila este local dice ve donde cercarito estos locales acá ya estamos saliendo del mercado